La Maratón de Berlín en Alemania el próximo 29 de septiembre tendrá a un generaleño. Ronnie Gutiérrez se alista para sumar una quinta gran maratón a un sueño que comenzó en 2019 en Boston, luego Chicago, Nueva York y Tokio. Este año 29 de septiembre, bueno ya prácticamente porque quedan son 20 y resto de días, Berlín, la Maratón de Berlín, la edición número 50 por cierto, esta es la edición número 50, este año va a ser toda una fiesta, por mi quinta Maratón Major del circuito, me queda pendiente solamente Londres, que Londres espero y ver cómo me va y ver si puedo correrla el próximo año porque ya este año ya pasó, esa generalmente es en marzo, este año ya corrí en marzo Tokio y ahorita íbamos con Berlín que es una maratón que he estado esperando de hace muchos años. En 2024 Ronnie corrió en Japón y ahora va para Berlín, dos grandes competencias en nueve meses. Nunca había corrido dos maratones en un mismo año, es la primera vez, este año se dio que salió a Japón y tenía que aprovecharla, cuesta mucho entrar a Tokio y tenía que aprovecharla. Y Berlín pues tiene también su magia, en realidad esto es un sueño, en realidad es un sueño que tengo desde hace ya bastantes años, cada vez más cerca de lograr esos seis maratones. El camino hacia Berlín es complicado para este atleta de nuestro cantón. He tenido días difíciles, días en los que me levanto y le faltan las fuerzas para ir a veces para entrenar y hay que trabajar la mente porque se complica. De hecho en este proceso estoy prácticamente entrenando dos veces al día, corro en la mañana, corro en la noche, a veces igual de gimnasio también dos veces a la semana y sí ha sido mentalmente muy agotador. La mejor marca de Ronnie en maratón la hizo en Chicago. Mi marca actual en maratón es dos horas cuarenta y ocho, que es la que logré en Chicago. De hecho en Chicago había, bueno había estado entre los, en mi categoría que yo tengo ya y ya voy a cumplir, no soy ningún chiquillo, ya voy a cumplir cuarenta y cinco años. A Berlín voy ya con cuarenta y cinco años, esa la logré con cuarenta y dos años, que en mi categoría digamos es un tiempo relativamente, bueno, no es un tiempo digamos de maratón olímpica o de atletas profesionales, pero es una marca digamos un poco respetable digamos y que uno, y que al final es la que uno busca, de hecho yo siempre le he dicho, siempre he pensado que Berlín es la maratón en la que tengo que ir a lograr mi mejor tiempo. Con la participación en Berlín a Ronnie Gutiérrez solo le quedará la maratón de Londres para completar las seis grandes del atletismo mundial.